La primera clave para entender el entorno de las tendencias es diferenciar entre una tendencia y una moda. Una tendencia es algo que tiene una inercia, un movimiento, un recorrido y puede durar durante muchos años y en ese periodo va evolucionando y generando nueva adaptación a los cambios y a los valores y a los hábitos del consumidor. Una moda es algo mucho más puntual y se expresa en un momento determinado de la historia. De hecho, sería identificable hablar o ciertamente real hablar, decir que dentro de una tendencia recogemos muchas modas diferentes. Una tendencia, como es una curva normalmente, se plasma en lo que se vendría a ser o lo que se explica como la curva de las tendencias, que fácilmente siempre se asocia a aquellos personajes que son innovadores o trendsetters y que son la pequeña masa que inicia toda esa corriente hasta que se convierte en algo mainstream o el cúmulo de gente o la masa se suma a ello. Dentro de eso, lo importante es identificar todos esos insights o personajes trendsetters e incluso marcas trendsetters, aquellas marcas más arriesgadas que saben identificar y capitalizar esos movimientos, esas tendencias al inicio, hacerse las suyas y apropiárselas en lo que son sus estrategias de comunicación, de retail, de redes sociales, de eventos o de producto. Dentro de este mundo, que es relativamente reciente, se podría decir que no tiene más allá de 15-20 años máximo, sí que hay unas cuantas, más que personajes, agencias especializadas que han ido desarrollando sus métodos propios de captación de tendencias, que en general suelen ser a base de la búsqueda y el análisis de estos insights que se van desarrollando en diferentes partes del mundo. Y de las agencias que podemos tener en cuenta como bastante relevantes o importantes, está Trendwatching, una de ellas, distintas, PSFK, Percolate, VSGN y otras tantas de este estilo.